Como lo dije Ramiro, tú saliste en ese momento, hace dos semanas, escuché en el Péndulo, el programa que maneja Verónica Landeta, con Jimena Crespo y Luisa Delgadillo, a las 4 y 30 de la tarde, un entrevistado sobre inteligencia artificial. Debo decir yo que desde hace dos años he hablado mucho del tema, he leído al respecto en el curso que hice en George Washington University el año pasado en octubre, también volví a hablar y me compré un par de libros interesantes del tema, pero ellas lo actualizan. Esta semana en el segmento financiero, en cambio, que manejamos con General Trost y con Francisco Núñez, vino el señor La Haya, catedrático de la Universidad de IA Madrid y habló y luego dio una conferencia sobre el tema. Ayer el diario Expreso también habla de lo mismo, entonces sin saber lo del Expreso y como ya está hablándose mucho, voy a presentar el entrevistado y mientras lo presento, decir algunas cosas. Por ejemplo, se dice que la inteligencia artificial puede tener o puede traer 300 millones de empleos, de gente que se quede desempleada. Es una de las cosas que se comenta. Otra cosa que por decirle, profesiones como los disc jockeys no van más. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial hará, según la fiesta, la gente de la edad y de los años, el algoritmo pondrá la música que les gusta. No obstante, otra, los médicos, por ejemplo, no serán los más, digamoslo así, los que tengan, aunque sean muy preparados, no necesitarán tanto a los médicos, sino a los enfermeros, porque quienes harán los diagnósticos son los médicos, pero la inteligencia artificial verá tus datos, familia, de dónde vienes, qué has tenido, qué pastillas has tomado, y hará un diagnóstico, el enfermero tendrá que tomarte, evaluarte, estetoscopio, presión y tal, y después recién pasará al médico, entre otras cosas. Por lo tanto, y escuchaba al señor, al amigo La Haya, que estuvo la semana pasada, repito, de la Universidad de la IA de Madrid, y me decía, no hay que tenerle tiempo. Ah, y el otro caso es con los, así es, ¿no? ¿Verdad? EPS chatbonds, es decir, un libro, ya casi que no lo haces tú, das las ideas y te lo puede hacer, o un reporte, ya se acaba con esto la historia del copy-paste, en fin, hay cosas interesantísimas. Por eso invitamos al profesor investigador de la SPOL, Jonathan Sedeño, de la Escuela Politécnica del Litoral, para conversar en el programa de diálogo y poder abrir, repito, se llama este programa de diálogo, abrir la posibilidad de que todos conversemos y tengamos criterios sobre un tema interesante, futurista y apasionante, con una digresión. Aquí, hasta hace cinco años, cuando hablábamos del Zoom y todo eso, decíamos, va a venir, va a venir. Vino la pandemia y toditos tuvimos que cambiar absolutamente. La radio se reinventó y está más vigente que nunca por el tema del Zoom. Ramiro, Luisa, Bolívar, ustedes se acordarán, mis compañeros, todos estábamos en casa y transmitíamos desde casa. Nunca va a ser igual una entrevista en vivo que una entrevista en Zoom, sí, pero te da una opción más. Entonces, lo que estoy dando es opciones porque el futuro, uno dice, está lejos, está a veces más cerca de lo que uno quiere. Buenos días, ingeniero Jonathan Sedeño, profesor Jonathan Sedeño. Gusto de saludarlo. Soy Eduardo Mendoza Paladines, director del diálogo de I99FM e I99TV. Yo quisiera que usted nos explique un poquito. ¿Tiene la humanidad riesgo de perder 300 millones de empleos en los próximos 10 o 5 años, como se está advirtiendo? ¿Qué se puede hacer o qué hay que hacer para ir con la tecnología y que esta nos ayude y no nos postergue? Buenos días. Muy buenos días. Mucho gusto de atender esta entrevista. Y sí, el tema de la inteligencia artificial casi que ha venido como una avalancha en el cual nosotros que tenemos que aprender, yo pienso que aprovechar siempre lo mejor de estas nuevas tecnologías. Quizás si uno piensa un poco hace 10 años atrás, era similar con el boom de los teléfonos móviles y otras herramientas tecnológicas. Yo pienso que también, como se plantea, quizás una amenaza en algunos puntos, también hay que verlo como una oportunidad. Adicional a eso, yo solamente quería acotar de que el tema de mi especialidad es realmente el niño oscilación del sur. Quizás la entrevista sobre inteligencia artificial está programada para unos momentos después. Quizás me puede confirmar eso. A ver, me dice usted qué es entonces, ¿para qué? ¿Para qué es la entrevista? Porque esto es lo que me pasó, cuéntenme. Es para el niño oscilación del sur. Ah, para el niño. También la situación climática. No hay problema. Entonces, para más adelante, vamos con el niño. Esto es tan... Qué pena, porque es un tema interesante. Lo dejamos. Pero lo del niño tiene aterrado a medio Ecuador. Ustedes, todos mis compañeros, todos ellos mayores que yo, menos Luisa, un año, ya vivieron el fenómeno del niño. Yo no nacía, pero me contaron. Ya, en todo caso, no, vivimos el fenómeno del niño. Y luego lo que vino unos años después, en el noventa y pico, me parece que en el noventa y pico, ya. Y recordamos perfecto, igual que el estiaje, Ramiro, Luisa. Así es. O sea, pero el asunto es que este pobre país tuvo, tuvimos el tema de la lluvia, vino este temblor fuerte, nuevamente unas lluvias terribles. Y ahora el fenómeno del niño no es que solamente afecta la molestia de la lluvia, sino que se van cultivos, sino que la gente no se puede trasladar, sino que la gente se enferma. Luego, cuando bajan las aguas, hay dengue, chingunguya, etcétera. Y posterior, y de lo que leí, se está formando y se está viendo si va a ser entre mayo y junio. O sea, las lluvias seguirían hasta entonces y el fenómeno arrancaría, o sea, adelantaría en un 65% de posibilidades. Leí en la NOA, lo que dice la NOA para octubre. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, hay una situación climática que en primera instancia está generando anomalías cálidas frente al mar de nuestro país. Y esto ha resaltado en la gestación de lluvias, el invierno que nosotros poloquialmente llamamos. Marzo ha sido más alto que lo normal y con las recientes lluvias del mes de abril, también ya estamos superando el promedio histórico o el promedio de también este mes. Según las últimas estimaciones de varias agencias y varios modelos, de hecho, la probabilidad de ocurrencia de un evento cálido, es decir, de un evento en niño, está por sobre el 80%. Cada vez que se van corriendo los modelos, la probabilidad de ocurrencia está subiendo. Qué grave, porque ya 80%, ya no era 65%, ya está 80%. Cuando usted habla de correr los modelos, ¿se aplica alguna fórmula con las corrientes, verdad? Eso es, ¿verdad, Jonathan? Hay varios modelos que se aplican. El primer tipo son los modelos estadísticos que corren con data histórica y los otros son los modelos dinámicos que aplican las ecuaciones fundamentales para resolver la termodinámica del océano, es decir, las corrientes, la temperatura y también cómo ésta interactúa con la atmósfera, ya que el niño no solamente es la parte oceánica, es también, de hecho, la parte atmosférica. La pregunta es, ¿para cuándo esperamos esto? Yo decía antes lo que he leído, vi en un portal serio argentino en Infobae, luego un portal peruano y vi la NOA. Se hablaba de que significa que la estación invernal va, lo que dice usted es que ha llovido más allá de lo que se ve, más allá de lo establecido, de lo que normalmente llueve y decían estos portales que leí, los tres de medios serios, de serios, la NOA pues es un organismo muy serio, que la lluvia se extendería hasta el mes de junio y que el fenómeno arrancaría en octubre, o sea que para prepararnos nos queda muy poco. Bueno, también acotar de que el niño es estudiado en el país a través del Comité Nacional del Estudio Regional del Fenómeno del Niño, en el cual interviene el Instituto Sonográfico, el Instituto de Meteorología, el Instituto de Pesca, la Secretaría de Riesgos y universidades como la Universidad de Guayaquil y la SPOL, que es donde yo trabajo. Desde marzo, desde el 20 de marzo, nosotros hemos emitido ya un boletín en el cual damos cuenta de las condiciones cálidas y su proyección para el evento del niño. Y a través de toda esta semana, pues hemos ido actualizando esta perspectiva. En este boletín del 20 de marzo, que está disponible en redes sociales y también en la página web del Instituto Sonográfico, ya también preveíamos un posible alargamiento de la estación de lluvias como un primer efecto de estas condiciones cálidas que el mar está teniendo. En mayo, si nosotros podemos hacer un análogo de los escenarios que hemos tenido antes versus las condiciones actuales, podríamos tomar como ejemplo lo que sucedió en la estación lluviosa del año 97. Esta estación lluviosa se largó un poco hasta el mes de mayo. En el mes de junio decayeron los valores de precipitación y luego, pues, como ya era parte del evento del niño del 97-98, las lluvias comenzaron en el mes de octubre. Tenemos todavía algunos meses para prevenir y también para prepararnos ante esta eventualidad. Y de eso se trata un poco también el trabajo y las conversaciones que se han tenido con la Secretaría de Riesgos, que luego también tiene que ser aterrizado a los gobiernos locales para que en el territorio, en base a las amenazas y a las vulnerabilidades, puedan tomar acciones de prevención y de mitigación. Buenos días, Ramiro Cepeda le saluda. De acuerdo a los estudios y proyecciones y corrida de modelos que ustedes han hecho, ¿la intensidad que se prevé es la misma que estamos viviendo o puede ser un poco más tenue la intensidad que se proyecta para los meses de mayo y junio? Para los meses de mayo y junio. Bueno, primero de que, como mencionaba, la estación de lluvia puede correrse un poco más y terminar en mayo con valores de aproximadamente 50 o 100 milímetros. Y un poco lo que va a suceder en los meses siguientes es que igual vamos a tener un cierto efecto estacional que va a restablecer las condiciones. Después de la estación lluviosa viene la estación seca, pero esto va a estar, digamos, va a tener en el trasfondo estas condiciones cálidas que aún podrían mantenerse. Jonathan, como el mes de abril, también lo veríamos como un mes de superávit de lluvias. Ya, solo para tenerlo claro, ¿podríamos hablar de este año para adelante que ya nuestros inviernos en la costa y en el Ecuador van a ser de seis meses y no de tres o cuatro, como era en el pasado, producto del cambio climático o cualquier otro fenómeno que se le pueda importar este efecto? Lo que hemos tenido en los últimos años ha sido de que la estación lluviosa ha comenzado más tarde. Esta fue la tónica especialmente en los tres últimos años. Un invierno normalmente arranca en diciembre, pero los valores que describen el inicio y el fin de la estación lluviosa son como cerca de 50 milímetros y esos 50 milímetros los hemos tenido recién en enero. Lo que sí vamos a tener con el cambio climático y su efecto va a ser la ocurrencia de eventos extremos, como también ya lo hemos vivido en los últimos diez años, independientemente de que si son condiciones el niño o si son condiciones la niña. Se puede considerar en los últimos años. Disculpa que te interrumpa, se puede considerar un momento extraño lo que veníamos comentando con vos, Luzo Martín, al inicio de este programa, que ya las lluvias vienen acompañados de vientos bastante fuertes que eran ajenos a la época lluviosa. O sea, ya hay un agregado más. No sé a qué, si estamos a un tris de que todo este cóctel de cambio climático también nos lleve a una zona de torbellinos o huracanes. No lo sé, estoy simplemente lucubrando. Bueno, primero mencionar de que a eso me refería con los eventos extremos. Con el cambio climático, como se ha visto en otras partes del mundo, es más favorable la ocurrencia de eventos extremos. Estos eventos extremos en precipitación, ¿qué significan? Lluvias más allá de 120 milímetros en un día. Por ejemplo, el 23 de marzo llovió cerca de 200 milímetros en un día y eso fue considerado un evento extremo con todas las consecuencias que tuvo para la urbe. Y en estas tormentas que se desarrollan con precipitaciones como 200 milímetros, también ocurren estos vientos fuertes o vendavales que ciertamente afectan a regiones del litoral interior principalmente. Jonathan, ¿cómo le va? Buenos días. Luisa Delgadillo le saluda. Dígame algo, en virtud de que en el pasado, y lo recuerdo en mi época como reportera, informábamos hace ya muchos años de largos y fuertes estiajes que obligaban al país a tomar acciones severas para poder abastecer y poder brindar el combustible que se requería para poder generar electricidad. ¿Podríamos decirse que son eventos cíclicos? ¿Qué dicen los estudios o comportamientos que como estudiosos vienen realizando? Luego de este comportamiento en donde las lluvias son cada vez más intensas y los estragos de los temporales invernales, ¿podríamos en un momento determinado pasar también al otro lado de la moneda con estiajes largos como las que en el pasado hemos vivido también? El tema de los estiajes en la década de los 80 y los 90 tenía un agregado de que la principal represa hidroeléctrica del país era Paute, y si no llovía en la cuenca del Paute, pues nos quedamos sin luz. Recordamos lo que pasó en el 93 con la hora del cisto, tuvimos que adelantar los relojes para aprovechar la luz solar y la mañana. La situación es quizás un poco diferente ahora, tenemos una matriz de electricidad un poco más diversa y repartida por varias cuencas, y lo que va a ser el cambio climático, la perspectiva que se tiene del cambio climático es en la zona tropical repartir las precipitaciones. Con solo el efecto que ya hemos visto en los inviernos de los 10 últimos años, el invierno va a ser un poco más corto, pero esa lluvia va a estar más concentrada en meses o días. Lo que pasamos recientemente en el mes de diciembre del 2022 fue una situación en la cual el déficit de lluvia fue muy marcado durante un mes, pero también si recordamos, cambió drásticamente en enero, se recuperaron las precipitaciones y ya no hubo esta presión por el tema del estiaje. Ciertamente es un escenario que debemos también trasladarlo hacia las otras cuencas, pero pienso de que el tema no es tan crítico como puede ser en otras partes del mundo, especialmente en zonas de latitudes medias como Chile y Europa, en el cual se están viendo periodos de sequía multianuales. Chile lleva ya cerca de 10 años de sequía con las consecuentes presiones que tiene ante ello. Jonathan, ¿cuánto cree usted o considera suma a lo que estamos viviendo en estos momentos con un invierno extendido y muy fuerte acompañado de vientos y de tormentas eléctricas? La deforestación, la contaminación de esteros, de ríos y también de nuestros mares. Y por otro lado, el asentamiento quebrada por parte de comunidades que en su afán de encontrar o hacerse de un techo propio no son debidamente ubicados o asentados por parte de autoridades locales en distintas provincias, lo cual conlleva también a desastres. ¿Cuánto suma todo este comportamiento a lo que estamos viviendo en estos momentos y a estos desórdenes o estos cambios climáticos tan fuertes? Bueno, suma mucho porque todo esto es parte de las vulnerabilidades. Nosotros podemos tener las amenazas naturales por los eventos hidrometeorológicos, pero el otro componente para manejar el riesgo son las vulnerabilidades que hay en el territorio. Asentamientos que están ubicados en zonas que ya están identificadas con amenaza alta de ocurrencia de inundaciones o deslaves, es todo un tema y lo pasamos hace poco con a la UCI. Todos estos eventos, no solamente el hecho de que podamos tener a puertas un evento en niños, llama la atención para que tomemos acciones claras y también mantengamos acciones mucho más concretas en temas de ordenamiento territorial. Nosotros vamos probablemente a seguir con efectos adversos de este tipo de eventualidades, es que no se toman a nivel local acciones para reducir la vulnerabilidad o para aumentar la resiliencia. Ciertamente es malo lo que hemos visto como el deslave en la UCI o también como las crecidas de los ríos en algunas partes de la costa y también de las escribaciones litorales, pero también siempre es bueno hacer énfasis en aquellas prácticas buenas que han habido en el Ecuador. Dos de ellas yo también menciono en este momento y que se me vienen a la mente. Primero, el proyecto que está haciendo el gobierno autónomo descentralizado de Durán, Resclima, que tiene por objetivo incluir las amenazas hidrometeorológicas como parte de la planificación y el ordenamiento territorial. Y también contribuyendo con soluciones verdes para reducir el riesgo de desastres relacionados con inundaciones y también con inundaciones por marea. Y lo que está haciendo también Puerto Viejo, también está aplicando soluciones verdes para reducir el efecto de eventuales inundaciones que han tenido. No sé si han escuchado, pero Puerto Viejo lleva a cabo la implementación de una gran área verde conocida como el Parque de Las Vegas, que va a actuar como un reservorio natural que permite la infiltración del agua y con eso contiene las inundaciones. Ese tipo de prácticas bien las podemos extender a los diversos territorios para reducir el impacto de estas eventualidades. Bien, yo tengo dos preguntas y son puntuales. El exdirector del Instituto Internacional de Pesca, el biólogo Luis Arriaga, señala que se aproximan a las costas de Perú y Ecuador la denominada onda Kelvin. Y un ejemplo de lo que vimos fue lo que aconteció ayer en el malecón 2000. Las ráfagas de viento, la lluvia intensa, prácticamente se inclinaban las hojas, no digo los árboles, pero sí las ramas. ¿Qué es la onda Kelvin? Y si es verdad ante todo esto de la onda Kelvin. Bueno, la onda Kelvin es un actor muy importante en la dinámica de todo el Pacífico tropical y son más fuertes durante los eventos cálidos del niño. En la primera quincena del mes de marzo, o a lo largo de todo el mes de marzo, nosotros recibimos una onda de Kelvin cálida que hizo elevar el nivel del mar fuera de la costa de Ecuador en cerca de 26 centímetros. Lo que pasa con la onda Kelvin es que al llegar a nuestra costa, luego se propaga por toda la costa de Sudamérica y también de Centroamérica hacia los polos. Ahorita el centro de esta onda tiene su mayor efecto frente a la costa de Perú Norte, cerca de Talara y Paita. Ahora, lo que usted menciona de lo que ha sucedido en el malecón 2000, que ha sido muy reseñado por la prensa ahora en la mañana, fue parte de la tormenta. O el efecto necto ha sido la tormenta que produjo lluvias en el día de ayer y en la madrugada de hoy. Pero eso no es usual. Es inusual. Es inusual. Es inusual totalmente, ¿no? Eso es inusual, pero digamos que son parte de las tormentas que hemos experimentado durante estos últimos días y que son parte también de este sistema de mal tiempo que ha resaltado las lluvias desde el día jueves. Bueno, nuevamente, nacionalmente, el estudio del fenómeno, el niño lo lleva a cabo el Instituto Sonográfico, el Instituto de Meteorología e Hidrología, el Instituto de Pesca, Secretaría de Riesgos, la Dirección de División Civil y las universidades como la SPOL. En la semana pasada hubo una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional en el cual ya se daba una primera introducción sobre el niño, las condiciones actuales y las proyecciones en los siguientes meses para ir tomando o para ir armando el plan de acción para la prevención y mitigación ante el impacto de un evento del niño de magnitud moderada fuerte. Ya, una pregunta final. En el diario Expreso ayer le hacen una entrevista al ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, y él señala en pocas palabras, estamos a merced del clima. No dijo nada más. O sea, obviamente la entrevista se desarrolla en otros puntos, pero eso es lo que me llamó la atención cuando dijo, estamos a merced del clima. O sea, interpreto que con este clima tan cambiante y variable, pues no sabemos en verdad qué es lo que vaya a acontecer en el día a día. Es, podemos pronosticar, pero si estamos a merced del clima, pues el clima finalmente es el que va a tomar siempre esas riendas del caballo. ¿Qué es lo que opina? Bueno, yo también aprovecho el espacio de radio para comentar de que las instituciones que investigan este tipo de eventualidades y fenómenos emiten boletines e emiten información que es de relevancia para este tipo de actividades y planificaciones en el territorio. El INAMI, en toda la estación lluviosa, siempre cuando se han presentado periodos de intensa lluvia, han emitido las advertencias meteorológicas. Ahorita estamos por la advertencia meteorológica 19, que tiene por aviso lluvias intensas y tormentas. Ok, tenemos un problema. Durante la entrevista con Jonathan Sedeño, ojalá pueda activar el audio porque sí vale preguntar algunas otras cosas. Jonathan, nos está escuchando porque se le fue el audio, nos está escuchando. No, tiene algún problema de su audio, el micrófono. ¿Tiene algún problema? Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Ya, no se le escuchó la parte final, por favor, y luego viene Javier Segarra. Continúe, por favor, continúe. Ah, ya le decía de que la emisión de estos boletines de advertencia del INAMI están disponibles para que toda la ciudadanía los pueda tener a la mano por redes sociales y también en la página web del Instituto de Metrología. Correcto. Continúa Javier. Gracias, Jonathan. ¿Cómo le va a un gusto saludarlo a través de la plataforma I-99? Yo creo que las preguntas son claras y la gente hay que explicarle o hay que hacerla entender muy bien. Punto uno. ¿Hay o no calentamiento en la parte oriental del Océano Pacífico? Hay un calentamiento muy marcado. Frente al Ecuador, la calentación llegan hasta 4 grados. Consecuentemente, eso está generando que las lluvias continúen, ¿verdad? Es uno de los factores y actualmente el principal factor es la zona de convergencia intertropical por sobre territorio y también la llegada de un sistema de mal tiempo llamado oscilación de mar en Yoling. Ya, y eso reflejaría entonces, ahí viene lo que a la gente le está causando sorpresa, que el fenómeno del niño aparezca en el segundo semestre de este año, ¿verdad? Es una condición que hace aumentar la probabilidad de ocurrencia del niño para el segundo semestre del año. Por lo tanto, se ratifica lo que usted dice, se está adelantando el fenómeno del niño por esta situación adversa que estamos viviendo, digo adversa o media especial, que estamos viviendo con el calentamiento del Océano Pacífico que está generando estas lluvias intensas. ¿O me equivoco? Allí hay que hacer una aclaración, porque si bien nosotros decimos que hay una alta probabilidad de ocurrencia del evento del niño en el segundo semestre del año, en este momento las condiciones del Pacífico tropical no están totalmente acopladas. Para que nosotros podamos aseverar de que en este momento tenemos un evento del niño, la temperatura en el Pacífico central tiene que ser también muy cálida y también el índice de oscilación del sur que marca la diferencia de presiones entre el Pacífico sur y el norte de Australia, tiene que estar en terrenos del niño. Ahorita ambas condiciones están en territorio neutral, pero con la corrida de los modelos y con las actuales condiciones del Pacífico oriental, todo hace pensar de que estas tendencias van a cambiar hacia condiciones del niño a partir del mes de junio y julio. Es por eso de que nosotros hablamos de que en el segundo semestre del año puede presentarse un evento cálido de lenzo, es decir, un evento del niño. De mi parte, muchas gracias. Eduardo, ahí en el panel continúa, por favor. Muchas gracias y seguimos adelante. Qué interesante. La verdad, de lo más refrescante, porque, importante, la verdad que todo el mundo está abierto, tú lo sabes, Enrique, Bolito, Luisa, ya partió Ramiro, todo el mundo está preocupado por el niño, ya vivimos, sobre todo porque vienen los fenómenos ambientales que el hombre pensó que eran controlables, ¿no? Tú decías, tengo ciudades, tengo tecnología, tengo todo, y de pronto la naturaleza y Dios nos comienzan a mostrar que no todo es lo que es, que la depredación de la naturaleza tiene sus consecuencias. Y entonces, en este caso es un tema de corrientes, pues hay que tomar las precauciones. El tema es que no nos coja, que no nos coja desprevenidos, porque está anunciándose lo que hemos conversado. A usted, a Jonathan, profesor de la SPOL y experto en el tema del que estamos hablando, del fenómeno del niño, de corrientes, a Jonathan Sadeño, muchas gracias. No será, acuérdese de mis palabras, mucho el tiempo en que pase hasta que volvamos a hablar. Tengo muchos mensajes de la audiencia, que la roba Radio 99, he leído uno de ellos, y seguiremos conversando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, y siempre es bueno también conversar de estos temas. Quizás nos hace falta mucho más, y pues a las órdenes. Muchas gracias también. Vamos a apagar el corte comercial. Antes de ir al corte, Enrique San Martín.